¿Qué tal, amigos? Aquí tengo un poco en esta discusión entre Arraf y Manuel Cortés. Es verdad que la discusión primera, la gorda, la que tuvieron, que lo reconoció Raquel Bollo, mi hijo ha estado mal, Arraf ha estado mal, los dos han estado mal, y es verdad que los dos reconocen haber estado mal. Lo que pasa es que Manuel se lo lleva un poco a su terreno en que reconoce que, como ha reconocido que en esa discusión se le fue un poco de las manos a Arraf, ya se le fue de las manos en todas las actuaciones que ha tenido. Y Arraf se queja de que Manuel Cortés ha sido como una cámara de vigilancia, estaba permanentemente pendiente de lo que hacía Arraf para criticarlo. Y decía que, sobre todo aquella famosa discusión, que lo único que hacía era hacer cosas porque le llamaron la atención a todos. Oye, os estáis ganando el suerdo, pues tenéis que espabilaros, hacer fuego, pescar, venga, venga. Y bueno, pues él se puso a hacer tarea y claro, a ellos le sentaron mal porque, no, ahora que está la cámara empieza a hacer cosas para dejarnos en mal lugar al resto como si fuéramos unos flojos. No, en fin, es que yo que sé, quejarse de eso me parece lamentable, ¿no? Pues levántate y que te van a hacer cosas, ¿qué quiere que te diga? Si tú crees que lo estás haciendo por la cámara, levántate y haz cosas, ¿no? Pero no sé, quejarse de eso me parece una razón para discutir de forma absurda. Pero bueno, vamos a escucharla, sabéis que no lo puedo poner, ¿vale? Pero vamos a escucharlo y vamos a ir reaccionando porque en un principio, en un principio como que Manuel, tanto a Raf como a Manuel, hombre, fue pasarse mucho tiempo y al final, pues bueno, ahí queda la cosa. Parecía como que no querían entrar al trapo, pero al final, claro, le van sacando cosas, le van sacando cosas, hasta que al final pues vuelven a estallar y a ponerse bastante nerviosos ambos, ¿no? Sobre todo Manuel, yo diría que bastante más porque, o al menos la forma de expresarse da la sensación, Manuel, de que pierde un poquito más los estribos y que no sabe controlarse, no tiene mucho autocontrol, ¿no? Bueno, escuchamos a Raf y luego a Manuel Corto. Me parece muy fuerte la discusión. Vale, le acaban de poner la discusión, él la está viendo por primera vez, todo lo que está viendo prácticamente lo está viendo por primera vez, lleva muy pocos días fuera del reality, no le ha dado tiempo de verlo todo, como entenderéis, no va a verlo todo, le habrán puesto algunos clips por el móvil, por WhatsApp y tal, pero no lo puede ver todo y, bueno, le parece muy fuerte la discusión por parte de Manuel e incluso reconoce que por parte de él hay cosas que no le han gustado, que le ha dicho y algunos improperios que le regaló a Manuel, ¿no? Fuerte y muy fea por las dos partes. Por las dos partes. No me gustó. ¿Asumes también por tu parte que es fea la actitud? Sí, sí. ¿Cómo empezó esta...? Asume que es fea la parte de él también, ¿no? Este conflicto, aparentemente, lo llevabas bien. Sí, era normal, o sea, lo que pasó que, bueno, todo esto empezó por un camino, al final estaba haciendo un caminito, Manuel me dijo que por qué lo hacía, que si lo hacía para que me veis en las cámaras, que si no, que si no sé qué. Le acordáis, ¿no? Empezó el debate, le dije que no, empezó la discusión, se elevó por lo que veo y, bueno, yo, por lo que veo, a mí no me gusta verme así. ¿A ti no te gusta verte así? No. ¿Qué es lo que no te gusta de lo que ves? Verme, por ejemplo, diciéndole paleto, eso no me ha gustado. Eso no me ha gustado, no sé, está como pidiendo perdón, no lo dice claramente, pero bueno, está como pidiendo perdón, no me gusta haberle dicho paleto, ¿no? ¿Y más allá de los insultos? ¿El mensaje de fondo? ¿El mensaje de fondo de...? ¿O que hablarais de fuera también? Yo no, por mi parte no hablé nunca de fuera, nunca, 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 eso lo tengo clarísimo. Y luego por, no sé... Es verdad que Arraf hizo insinuaciones, que muchas veces las insinuaciones son peores que decir cosas, las cosas como son. O yo os he dicho que yo voy a ser objetivo, pese a que sabéis que yo en el tema Arraf Manuel estoy con Arraf, pero si tú haces insinuaciones de... si yo contara cosas de fuera, eso es casi peor que decir algo, ¿no? Porque al menos se podría defender, bueno, ¿a qué te refieres, no? ¿Qué quieres contar? Porque más... No. Pero sí que había como esas... Por parte del contexto de... No sabía esas cosas veladas de decir, jo, si yo contara yo sé cosas de ti. Sí, que eso... eso está feo al final, está feo, pero que yo al final... No caí, no caí en eso, no caí en eso y ya está. ¿Cómo está tu relación ahora mismo con Manuel y con... Yo la dejé bien, creo. Algo escuché en el aeropuerto que me... Dice que él la... cree que la dejó bien, como recordaréis, Manuel Cortés estuvo mal o tal y cual, al final, pues bueno, se calmaron bastante las cosas y más o menos se despidieron bien. Manuel hace así con la cara como diciendo, bueno, sí, más o menos. Y ahora aquí puntualizo muy bien a Raf, aquí puntualizo muy bien a Raf. Oye, es que me dijeron que dijo algo cuando llegó con los cascos, os acordáis, a Madrid del viaje en avión, le dijeron algo que se enteró, pese a que tenía los cascos, y lo único que hice es eso y aquí ya es donde a Manuel le cambia el chip. Como si hubiera dicho algo malo en vez de aclarar. Sí que es verdad que dije eso y metí la pata y fue hace tres semanas. Es verdad que no tendría que haber dicho nada, ¿no? Al salir como que decían algo de Manuel había dicho, no sé qué, pero... Ah, escuchaste en el aeropuerto. Venga, pues vamos a escuchar... Alma, ¿no? Alma de fondo. Ah, escuchaste en el aeropuerto. Sí, bueno, sería buen momento para aclararlo, ¿no? Escuchar también a Manuel, también el otro protagonista de este vídeo. Bueno. A Raf reconoce que hay cosas que no le gustan. Yo, si te digo la verdad, no me apetece mucho la verdad después de tantos días. No, no por él. En un principio aquí Manuel está bien porque dice, a mí no me apetece después de tantos días, hace ya muchísimo tiempo de esto, ¿no? Y a Raf recalca, no, no, es que fue hace mucho, como diciendo, no, no, por mí también, lo dejamos. No, es que se hace mucho tiempo, es verdad. Lo digo por la situación. Sí que es verdad que me alegro yo y eso sí me gustaría dejarlo claro. Es la primera vez que veo la discusión completa. Y eso sí me gustaría, que creo que todos estamos asintiendo con la cabeza, me alegro. Me hace muy feliz hoy, ¿sabes por qué? Porque aquí a Raf se me ha acusado mucho de que como yo, o sea, la pelea... O sea, está queriendo dejar mal a la organización de supervivientes porque no se ha puesto la discusión completa antes y ahora sí. Y que gana la organización habiendo puesto la conversación, la discusión por parte hace dos meses y ahora poniéndola entera. ¿Qué es lo que cambia? Me refiero. Yo creo que en su momento se puso igual, ¿no? Se puso lo mismo. ¿Para qué se va a poner? Otra cosa es que a lo mejor en el resumen se pusiera un trozo, en el resumen diario este que suelen poner cosas, suelen poner imágenes inéditas, y a lo mejor en la gala se puso completa. Yo estoy seguro que completa se tuvo que poner en algún sitio. O ya fuera en el resumen o ya fuera en la gala, pero en alguno de los sitios, en alguna de las galas o en alguno de los resúmenes, se tuvo que poner entera, ¿no? Si no, no tiene sentido de ponerla al final. ¿Para qué? Bueno, al final se ha puesto, ¿no? Que es lo importante. La discusión suele ser de dos personas, ¿no? Entonces aquí era como que yo contigo, que yo acoso, que yo tal, que yo tal, y aquí ha quedado bastante claro el envidio que hemos visto, que es totalmente recíproco, señores, y que tanto él hace el mal como yo también hago el mal y lo reconozco. No, 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 no lo pintes así porque así no es. Sí, es así porque lo acabamos de ver, Rafa. No, no, una cosa es que yo reconozca, que haya fallado, ya ha tenido la... A Rafa lo que está queriendo explicar es que reconoce que ha estado mal en la discusión, pero sigue manteniendo que él no genera ni provoca la discusión, que es a lo que vamos. Él estaba haciendo un caminito o algo así, dice, de hojas o yo no sé qué historia, no sé exactamente a lo que se refiere o por dónde comenzó la discusión, pero la cuestión está en que realmente el que provoca la discusión es Manuel. Es lo que quiere sostener a Rafa, que estuvo mal y se le fue de las manos. Por eso no se gusta y reconoce que no le gusta haberse visto diciendo paleto y en esa actitud tan enfadado, ¿no? Ah, bueno, cuando Manuel salió le pusieron un trocito en vez de ponerle el total, pues porque no hay tiempo, pero ¿quién superviviente? Lo que es en el programa, a lo mejor la semana antes sí se puso de forma completa para todos, es decir, que se lo vieron. Lo que pasa es que cuando tú sales te van poniendo trocitos cortos para racionar, como él fue muy polémico, le pusieron muchos trozos de muchísimas discusiones que tuvo, porque le pusieron el de araf, el reencuentro con el abuelo, el reencuentro con la madre, la discusión con Isapi, le pusieron todo, le pusieron todo hasta tal punto que al final, pues claro, no tienen tiempo para todo y entiendo que no le pueden poner los totales en una gala de expulsión, no le pueden poner los totales porque es que si no, no da tiempo. Es que yo reconozca que la actitud no me haya gustado o haya dicho palabras que no me hayan gustado. Lo mismo que yo he dicho ahora. O lo que sea, y otra cosa es que tú vengas a decir que yo he provocado. No, yo no he dicho nada que tú has provocado. No, no, pero estás diciendo que la discusión es con los dos. Yo he dicho yo que me alegro de ver el vídeo completo porque se nota que... Que sí, que es una discusión de dos, pero que quien la ha provocado fue Manuel. O sea, si tú no le dices qué haces haciendo cosas para que te vean las cámaras, pues evidentemente tú no calientas a Raf. Es una cosa de dos y que es recíproco. Tú me dices, yo te digo, yo te digo, tú me dices. No, no, tú me dices no, yo no te saco. ¿Queréis saber por qué empieza esa pelea? Esa pelea empieza porque hay unos totales donde la última pregunta nos dicen, ¿creeis que se estáis ganando el dinero? Todo el mundo nos emparanoyamos, se estáis ganando vuestro caché, estáis haciendo bien vuestro trabajo, todo el mundo nos emparanoyamos, vamos al fuego a comentarlo y él de la silla se levanta a hacer un camino sin pasar. No, no, perdona, yo hago cosas en todo el día. Que tú no las hagas y no, 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 no. Yo le digo, yo le digo, y están mis compañeros de testigo. Ahora voy con tu versión a Raf. Y yo le digo, están mis compañeros de testigo. Eso es por lo que empieza esa pelea. No, testigo no, es que parece que era una cámara de vigilancia. O sea, aquí a una cosa estabas mirando, aquí a una cosa otra cosa. Esa es la sensación que tiene Raf y es la sensación que tengo yo desde fuera. Que cada vez que hay una discusión o había una discusión contra Raf por parte de Manuel, era por algo que estaba haciendo Raf y que Manuel se interponía. Oye, pero ¿y tú por qué tienes que pescar con...? Pero bueno, pues ya pesca tú luego, pero si tú no tienes caña, ¿y tú por qué no? Y era como, bueno, ¿y Manuel ahí por qué se mete? En una discusión, en un debate que a lo mejor Raf está teniendo con otra persona o en una conversación simplemente que está teniendo con otra persona y Manuel se metía como para meter cizaña, ¿no? Es que si no nos vamos a entender. Bueno, señores, mentira que esta pelea empieza porque yo le digo a Raf me parece sobreactuado que de los totales te levante directamente a hacer un caminito de hoja como si los demás... De Manuel. De una forma de hacer, no mal a los demás, como si no hiciéramos nada. De Manuel, por eso el pie no se puso a hacer... Pero intentemos hacer una reflexión sobre el recorrido, no solo sobre un momento oportuno, ¿os parece? Manuel, yo hago cosas en todo el día, no hago cosas solo cuando me han echado la bronca o no me han echado la bronca o no sé qué estás queriendo decir. Acabo de decir que esa discusión empieza por eso. O sea, yo hago cosas en todo el día, si a ti te molesta que yo haga cosas, hazlas tú también. No, a mí no me molesta. Alma, alma. Yo me las pasaba haciendo todo el día. Bueno, vuelven de anuncio. Mira, te voy a decir una cosa, Raf. Incluso es demandable. Mi actitud ahí no tiene... Manuel, por favor, que es que él sí que no ha visto las imágenes, se está viendo por primera vez. Estoy viendo lo de cuando me fui, que no lo escuché, como que a mí se me conoce por acostarme con... O sea, que se... Manuel está poniendo una cara de, no sé lo que decir, tiro pa'lante, porque es verdad que lo he dicho, se le conoce por haberte acostado con Isa Pantoja y tal y cual. Eso estuvo feísimo. Eso estuvo feísimo. Eso es para agachar la cabeza, pedir disculpas y punto. Y en vez de pedir disculpas, pues Manuel, por la forma de ser que tiene, por la educación o lo que sea, en vez de pedir disculpas y agachar la cabeza y decir, tío, me la cagué, me la cagué, pero vamos, me pasé mil pueblos, se pone a la defensiva. O sea, en cuestión de medio minuto pasa de, en vez de pedir disculpas, de ponerse súper mal. No voy a decir agresivo, pero bueno, bastante cabreado. Curioso. Ahí estoy, ahí estoy diciendo, pues lo que, lo que digo, o sea, que yo no soy mentiroso. Que está mal, que está bien, está mal, perdí los nervios, perdí los nervios, pero mira, le voy a decir una cosa desde aquí a España y que España decida lo que quiera. Mira, de verdad, ni voy a entrar al juego. Tan malo es, tan malo es el que tiene una actitud como yo, que pierde los nervios en ese momento, y el que me hace que pierda los nervios y tenga esa actitud que no suele ser mía, eres tú. No me compares, no soy igual que tú. No, Manuel, arraz de ser el que provoca que él se ponga así. No, no, tan malo es el que pierde los nervios como yo, como el que provoca que yo pierda los nervios. No, perdona, tú tienes que tener autocontrol, ahí me puede decir misa cualquiera, que yo tengo ahí a la organización, que si alguien se pasa a los límites, ahí está la organización que decida. Si es algo normal, eres tú el que tienes que tener autocontrol y decir que hable solo. Suéltate un comentario muy grave hacia mi hermana, que es mi vida, y te largas, y te das media vuelta y te va. Gesto muy feo, no sé qué, le ha dicho a mi hermano, y te larga, y te va, y se pone medio de pie. Entonces lo que os digo, así una persona no se puede defender de algo cacho feo. Tienes que pedir disculpas, agachar la cabeza y punto, la has liado. O sea, tú no puedes acusar a una persona, decir, a ti se te conoce por haberte acostado con no sé quién. Es que la palabra en sí es fea. ¿Se te conoce por ser el novio de Isa Pantoja? Bueno, bueno, pues sí, se puede usar, claro que sí. O sea, no voy a tapar el dedo con un sol, por supuesto. Se te conoce. Sí, bueno, se te conoce porque entraste en un reality, en un principio, ¿verdad? Que se le conoce porque entro en un reality y después estás con Isa Pantoja, por supuesto. Pero la palabra en sí, se te conoce por acostarte con Isa Pantoja, ostras, si es que está muy feo, ¿no? Y eso no lo hacen los caballeros. No me iguales porque no soy un caballero. Y bueno, aquí acaba el clip y a Raf le puntualiza que no me compares porque no soy igual que tú, ¿no? No soy como tú. Aquí creo que le deja bastante claro que en ningún momento tiene ninguna similitud con él. Y bueno, hasta aquí un poquito. Lo que parecía que iba a empezar bien, ¿no? Como Manuel Cortés, como os dije. Os vengo diciendo en las últimas semanas. Mira, Manuel Cortés ya parece que más o menos... Bueno, está reventado, pero bueno, más o menos últimamente como veis que a Raf ya va a salir, ya está un poco más calmadito. Y no creo que quiera tener un enfrentamiento con alguien que ha quedado en los cuatro mejores, ¿no? Y bueno, al final pues en un principio parecía tímidamente. No, ya pasa hace mucho tiempo. Pero nada más que le empiezan a preguntar y a preguntar, pues ya se calienta. Se calienta al solo. Y en vez de reconocer las cosas, mira, si ha estado mal aquí y allí, como ha hecho a Raf, vale, que ha reconocido también sus errores. Lo que hace es ponerse a la defensiva. Entonces, muy mal. Pero no muy mal porque por a Raf, sino porque le va a pasar en su vida diaria con un montón de personas. Entonces creo que eso sí que es verdad que debería de modificarlo. Oye, uno comete un error, no pasa nada. Si nadie es perfecto. Si a Raf también los ha cometido. Si te ha dicho paleto. Si ha insinuado cosas de ti. Soy el primero que lo ha reconocido desde el principio del vídeo. Él también ha hecho cosas mal. Pero reconoce tú la tuya y en vez de seguir discutiendo, yo creo que hubierais acabado bien la discusión. Porque al final tenéis ahí que tu prima se va a casar con él. Al final soy familia. Bueno, mi gente, hasta aquí el resumen. La reacción me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.